Se confirma, la hermandad del Gran Poder no quiere que la lluvia afecte al traslado del Señor y se adelanta el recorrido a mañana. La imagen va a presidir el sábado, el jubilio de las hermandades, organizado con motivo del Año de la Misericordia promovido por el Papa Francisco y que culmina este fin de semana. La llegada de devotos será masiva, se ha habilitado una zona especial para la llegada de autobuses, se reforzarán los transportes y unos 200 policías locales se van a sumar a los efectivos de un día normal. La vuelta a San Lorenzo, de momento, se mantiene para el sábado. ¿Qué tal? Saludos y buenas noches. ¿Cómo están? Pues este viernes, desde las 8 de la mañana, la catedral estará abierta al público con acceso libre para quienes quieran visitar al Señor del Gran Poder. Les daremos más detalles sobre este traslado extraordinario en tan solo unos minutos. Antes, vamos a hablar de otros asuntos que nos deja este miércoles. El Gobierno Autonómico va a agilizar y simplificar los trámites que de ellos dependa para que la reapertura de la factoría de Ibarra en dos semanas pueda producirse lo antes posible. De la fábrica dependen 200 trabajadores. El juez admite a trámite el plan de refinanciación de Avengoa, gracias al apoyo del 86% de los acreedores, La empresa de Ingeniería y Energías Renovables esquivará el que habría sido el mayor concurso de acreedores hasta la fecha en España. Una de las pasarelas de la ciudad Andalucía de moda ha comenzado hoy su edición que este año incluye el decimosegundo certamen de diseñadores noveles y las terceras jornadas de moda y diseño sostenible. Y no todo será pasarela, habrá una fusión de moda y gastronomía. La hermandad del gran poder adelanta mañana el traslado a la catedral. Todo indica que lloverá el viernes, así que saldrá un día antes para cumplir con el compromiso en el jubileo de hermandades y cofradías con motivo del año de la misericordia que presidirá el sábado por la tarde en la catedral. El regreso de la imagen se mantiene en principio para el sábado, aunque la previsión dice que puede que también llueva. La salida del cortejo se adelanta el jueves día 3 de noviembre a las 19 horas, con llegada a la Santa Iglesia Catedral a las 22, manteniendo el itinerario ya conocido y anunciado. Unos minutos antes estas fallas en la puerta de la basílica ya orientaban sobre la decisión de la hermandad. La lluvia para todo el fin de semana ha obligado a adelantar la fecha de esta salida extraordinaria del gran poder, porque suspenderla era la última opción, a vida cuenta, de la petición personal del arzobispo Asenjo para que el señor de Sevilla presida la misa del año de la misericordia. Creo que merecía hacer la pena este esfuerzo. Lo que más nos duele el corazón es los hermanos que tenían previsto salir acompañándolo el viernes y que vienen de fuera, o los que siendo de Sevilla han modificado turnos de trabajo, etc. Y a lo mejor no pueden hacerlo el viernes, pero entendemos que en este caso, ponderándolo todo, hay que hacer prevalecer el fin fundamental que el señor esté en la catedral para el sábado. El viernes la catedral se abrirá al público a las 8 de la mañana, con acceso libre por la tarde, miserere y misa de hermandad. Mañana jueves se conocerán los horarios. El sábado por la tarde se celebrará la misa del jubileo de las hermandades y cofradías de la archidiócesis de Sevilla con motivo del año de la misericordia. Todavía no nos pronunciemos sobre el regreso para el domingo. El domingo es altamente probable que se abra una ventana amplia. No se sabe todavía si en la mañana o en la tarde que les permitiera regresar a San Lorenzo. Pero sin descartar, el sábado o el viernes a mediodía saldrán de dudas con tiempo en atención a los 10.000 hermanos que está previsto a que acudan en los más de 60 autobuses ya confirmados. Se ha decidido hace escasas horas, pero el dispositivo especial para la salida extraordinaria del Gran Poder ya estaba preparado. Contempla 200 agentes de la policía local que velarán por la seguridad de las miles de personas que saldrán a ver la procesión, que discurrirá desde la Basílica del Gran Poder en la Plaza de San Lorenzo hasta la Catedral. Se tendrá en cuenta los veladores y posibles obstáculos al paso y se prohibirá el aparcamiento por las calles del itinerario previsto desde Jesús del Gran Poder, Amor de Dios, y que pasarán por las plazas del Salvador San Francisco y la Virgen de los Reyes antes de enfilar la puerta de palos de la Catedral. Es verdad que si así lo permite y el tiempo lo acompaña, pues van a estar muy buena parte de la ciudad en la calle, pues viendo esta salida extraordinaria. Así que la verdad que bueno, lo que hay que esperar es que efectivamente podamos disfrutar de ello. No habrá aforamiento en las calles del recorrido, como ocurre en Semana Santa, pero sí medidas para garantizar la seguridad del paso. Lo difícil siempre es abrir el paso a la cruz de guía y bueno, lo que sí haremos en determinadas cruces en determinadas calles, si es que se tiene que echar mano a algún tipo de protección para que se proteja en cierta forma el paso, pero no entendamos nunca como un aforamiento ni ninguna limitación, porque así se lo he hecho saber a la hermandad. También se ha previsto un aparcamiento de autobuses junto a la estación de metro de Blas Infante para los casi 200 autocares que llegarán de toda Andalucía. La policía local ha rendido homenaje a los compañeros caídos en acto de servicio, como en otras ocasiones el Ayuntamiento, la Asociación de Mujeres Policías y el Sindicato de la Policía Local han depositado flores y coronas en el monumento a su memoria. Desde 2013 no se han producido fallecimientos en las filas de la policía y la última fue la del agente Sergio Rodríguez Prats, tras colisionar su motocicleta oficial con otro vehículo. Recuerdos también de los sevillanos a sus seres queridos. Aún hoy las visitas a los cementerios eran numerosas, aunque la mayoría se hicieron ayer aprovechando el día festivo. Flores, coronas y rezos por los que no están físicamente pero sí en la memoria. El arzobispo de Sevilla ha presidido la misa de los difuntos en el cementerio de San Fernando. Para reabrir la factoría de Ibarra en dos hermanas, que quedó destrozada recordarán por un incendio en verano pasado, la Junta va a agilizar y simplificar todos los trámites que dependan del Gobierno autonómico. Así la reapertura de la planta podría producirse en la mitad de tiempo y cuanto antes volver al trabajo sus más de 200 empleados. Los plazos legalmente establecidos para estos procedimientos quedarán reducidos a la mitad. Es decir, una apuesta desde la Administración por simplificar y agilizar para que la factoría de Ibarra comience cuanto antes la puesta en funcionamiento. Un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite la solicitud de bancos de entidades y de sociedades que piden la homologación del acuerdo de refinanciación de Avengoa, suscrito en septiembre del 2015 y adoptado por más del 51% de sus acreedores. Con este trámite ahora se paralizarán las ejecuciones que siguieran por las deudas que tenía hasta que se resuelva definitivamente esa homologación. Y concentración hoy a las puertas de la confitería, podríamos decir, más conocida de Sevilla, La Campana. Empresarios, hosteleros y ciudadanos han protestado contra la decisión del Ayuntamiento de retirar todos los veladores de esa céntrica plaza. Para los propietarios del establecimiento la medida es desproporcionada y añade que si se extiende al resto de la ciudad puede afectar a los 6.000 camareros que trabajan en veladores. Los de la confitería han iniciado una recogida de firmas. La medida también afecta a otros establecimientos de la plaza con terrazas. Aquí hay algunos establecimientos que podrían sufrir una pequeña regularización, un pequeño ajuste, pero la propuesta del Ayuntamiento es meternos todo en un mismo saco. Hay dos turnos, hay dos camareros que están desarrollando su trabajo por la mañana, otros dos que entran a media tarde, o sea, esos cuatro puestos de trabajo van al paro. El Partido Popular ha criticado los presupuestos de la Junta para la provincia de Sevilla porque no contempla la ampliación del metro ni otros proyectos importantes. El presidente del partido ha dicho que son los presupuestos, dice, del engaño y del agravio. La señora Díaz es una magnífica directora de orquesta de la incompetencia y es lo que nos está demostrando día a día. Mucho titular, mucha puesta en escena y poco de verdad, poco de gestión, poco de estar del lado de los ciudadanos que es lo que hay que hacer para resolverle sus problemas. El talento emergente de los diseñadores sevillanos se ha mostrado hoy en la jornada vespertina de Andalucía de moda. Faldas muy largas con colores pasteles y bermudas para los hombres. Es la apuesta de unas colecciones que podrían bien ser la tendencia para la próxima primavera. La contundencia, rotundidad y oficio lo ha puesto Alejandro Postigo que junto a María Cristina Hernández, Iván Campaña, Ibai Mitón Alá han venido a Andalucía a presentar sus nuevas creaciones. La moda de la siguiente jornada de diseñadores sevillanos ha desfilado por los pasillos del Palacio de los Marqueses de la Algaba. Los emprendedores proponen esto. Pues he presentado básicamente en tres colores y luego con forma geométrica y jugando mucho también con los patronajes. Son cortes minimalistas con colores puros, blanco y negro siempre. También he metido unos collares de perro, unos collares de castigo. Es una colección primavera-verano en el que mezclo tejidos de punto, de algodón, crespones, sedas, con un toque fresco. El ganador del concurso de nobeles de Andalucía ha recaído sobre el diseñador gaditano Nacho Costa. Mención especial ha merecido el también de Cádiz, Javier Lafuente. Por primera vez va a haber un espacio infantil, un espacio para firmas infantiles que precisamente aportan y suman a esa industria de la moda que hay en el sur de España. La organización dedicará el viernes al reciclaje. Entre otras citas está prevista la organización de las terceras jornadas de moda y diseño ecosostenible en Andalucía. Y reconocimiento a los investigadores a través de los cuartos premios Manuel Losada Villasante que promueve Radio Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona y con la Universidad Hispalense. En esta edición los premiados son Pablo Huerta Sánchez, Juan Ramón Sánchez Valencia y Manuel Pérez Ruiz. Los tres formados en el extranjero y que se han reincorporado a las universidades andaluzas mediante convocatorias de alto nivel científico e investigador. La escritora sevillana Marina Pérez Agua ha sido también galardonada por unanimidad con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2016 que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, una de las más importantes del mundo. Se lo lleva por su primera novela, Lloro con Y, nombre de una superviviente de la tragedia de Hiroshima nacida con una confusa sexualidad como consecuencia de la bomba. A finales de mes recogerá ese premio. El espacio escénico microteatro Sevilla en la calle José Gastoso de la capital empieza mañana su tercera temporada con cinco obras en cinco sesiones diarias. Las representaciones de jueves a domingo duran un cuarto de hora y cuestan cuatro euros cada una. Como novedad se podrán sacar las entradas por internet, habrá sesiones infantiles y la mayoría de las obras serán de creadores y de actores locales. Y como guinda, el artista plástico Dálopo ha redecorado el edificio. Con creadores, con actores, con compañía, la mayoría va a ser de Sevilla, que es lo queremos potenciar. Aunque vengan cosas de fuera, que estamos abiertos a todo, pero Sevilla tiene que ser el centro neurálgico de nuestra oferta cultural. Hoy el jugador bético Jonas Martin ha salido en defensa del técnico Gustavo Poyet. En situaciones como la que atraviesa el Betis, dice el francés, lo ideal es como unión total entre técnicos y jugadores. La responsabilidad en primer lugar es de los jugadores, no del entrenador. Hablamos mucho de la situación del equipo. Confiamos todos en el entrenador y en su equipo porque sabemos que él nos apoya y esa confianza se la tenemos que devolver. Y terminada la temporada de Ala Delta en el hemisferio norte, nuestros deportistas siguen entrenándose siempre que el tiempo lo permite. El sevillano Álvaro y Diego Horas, formado en el Club Gaditano Vuelo Libre, es el único andaluz de la selección española. Manolo Guaflar le ha entrevistado. Desde hace 25 años Álvaro tiene ojo de halcón en la tierra, es cámara de televisión y en el cielo, con su Ala Delta. Y es que... Siempre quise volar. Mientras espantaba a una mosca, y Dígoras nos recuerda que... Todos hemos soñado en volar, de chico. Este deporte que se basa en el aprovechamiento de corrientes ascendentes de aire o termales no conlleva muchos riesgos. Riesgos, los que tú asumas. El ala en sí no tiene riesgos. El riesgo lo tiene los que asume el piloto. Imprescindible un curso de preparación y conseguirse el apto física y psicológicamente. Sea una persona segura. El vuelo sin motor récord del mundo está en cubrir durante 10 horas 700 kilómetros. Para entrenarse, Dígoras suele hacer unas 3 horas en el bosque o Algodonales en Cádiz y Montellano en Sevilla. Se puede practicar este deporte teniendo tiempo, un lugar y desde luego. Unas condiciones meteorológicas que te acompañen. Con un ala delta planeador que se diseñó en la NASA, por más que en la travesía se esté disfrutando, ojo con el cansancio, porque... La mente va a otro ritmo, no piensas con la misma fluidez cuando ya estás cansado físicamente. Álvaro, del Club de Vuelo Libre de Cádiz, nos traduce el sentimiento de libertad de este deporte. Llegas un momento que es como si cogieras una bicicleta, que tú te olvidas de que llevas la bici, pues igual tú te olvidas de que llevas las alas. Es un deporte muy egoísta, porque cuando estás ahí arriba estás tú solo y nadie depende de ti y tú no dependes de nadie, ¿no? Álvaro, único andaluz en la selección española segundo en el ranking nacional, piensa que a pesar de sacar de su bolsillo el ir a campeonatos o entrenar... Seguir volando muchos años. Y es que al parecer, como decía Leonardo da Vinci, una vez que hayas probado el vuelo siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo. Mañana en Sevilla en Hora Sur le vamos a contar todos los detalles de la salida de la hermandad del gran poder desde la basílica hasta la catedral para la clausura del año de la misericordia. También les contaremos el pleno de las ordenanzas fiscales del ayuntamiento de Sevilla y muchas más cosas. No se lo pierdan a partir de la una de la tarde. A la una en Canal Sur Radio, Sevilla en Hora Sur. Para mañana se esperan cielos nubosos, nubes sobre todo medias y altas, con la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales a lo largo de la tarde. Precipitaciones de poca importancia más probables en las sierras de la provincia. Temperaturas en cambios destacables y vientos flojos del sur, esperándose en la capital una mínima de 14 grados y una máxima de 27. El certamen Més de Danza ha ofrecido hoy el espectáculo ALF en el Teatro Central, una obra dirigida e interpretada por Silvia Balbín y Alberto Almerana, compositor también. ALF se desarrolla en torno a la idea del miedo a la decepción, tratando de reflejar la tensión acumulada en ese hilo que va entre las expectativas iniciales y los resultados finales. El legendario rockero británico Glenn Hughes ha cancelado su gira europea que incluía Sevilla y otras ciudades españolas. Los artistas invitados eran Living Colors, pero uno de sus representantes cerró fechas que hacen incompatible participar en la gira y no daba tiempo a cambiar de grupo. El cantante británico cuyo nuevo disco Resonade sale a la venta este viernes ha manifestado en sus redes sociales que está triste y decepcionado. En fin, para los que ya tuvieran entradas les devolverán el dinero y les dejamos esta actuación con la que llega el deporte, hoy con Álvaro Moreno de La Santa. Así que ni se muevan del sitio.